Princesa Brothers, ¿cómo están? Yo soy Cristian Mata y este mensaje es bien importante y es que ya va a iniciar el Radiotón 2024. Subamos de más alto el volumen y te invito para que nos acompañes y donemos. Vamos a estar recaudando fondos para nuestros niños de Vanicook. Únete por favor a este movimiento, todo nuestro equipo de Radio United va a estar todo el día en nuestra programación recaudando los fondos. Y puedes escanear el código y hazlo ya. ¿Cómo le puedes hacer para donar? Bueno, es bien sencillo, simplemente entrando a la página radiotonrgb.com O también puedes escanear el código que aparece aquí en la pantalla. Necesitamos para donar un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco, diez, cien dólares, todo apórtate. No tienes que esperar hasta la fecha, puedes escanear hoy mismo un código QR y empezar a donar. Súbele más alto el volumen. Súbele el volumen. Súbele más alto el volumen. Súbele más alto el volumen por ellos en este Radioton 2024.